En este video vamos a estudiar la definición de política monetaria expansiva y sus efectos en el modelo ISLM. Como lo vimos en el capítulo 7, la política monetaria es un conjunto de acciones que toma un banco central orientado a modificar la cantidad de dinero disponible en un país. Entonces, si el banco central decide aumentar la cantidad de dinero o lo mismo la oferta monetaria, se trata de una política monetaria expansiva. Y si decide reducirla, es una política monetaria restrictiva. Supongamos que el banco central disminuye el nivel de reservas exigido a los bancos comerciales para aumentar la oferta monetaria. Inicialmente en el modelo ISLM estamos en el punto 1 de equilibrio. La política monetaria expansiva afecta la curva LM y esta se desplaza a la derecha. Recordemos que en el capítulo 8 vimos que un exceso de oferta monetaria significa que el dinero disponible es mayor al que desean los agentes económicos. Y una de las formas de usarlo es comprando bonos. El incremento en la demanda de bonos hace subir su precio. Por eso se reduce el tipo de interés que ofrece. En otras palabras, baja la rentabilidad pues ya no requieren atraer tantos compradores con un tipo de interés tan alto. Este es el mecanismo para llegar al punto 2, donde el tipo de interés es más bajo. Sin embargo, la caída en las tasas de interés incentiva la inversión por ser más barato pedir dinero prestada. El aumento de la inversión aumenta el nivel de renta o PIB, de Y1 a Y2. Y como en la economía hay mayor riqueza, se requiere más dinero. Así aumenta la demanda por dinero y presiona de nuevo la subida en los tipos de interés. Ahora tenemos un nuevo equilibrio en el modelo ISLM, el punto 3. Como conclusión, una política monetaria expansiva genera un aumento del nivel de renta y una disminución en el tipo de interés. Espero que te haya sido útil el video y si tienes alguna duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios. ¡Gracias!